Porque Dios es grande, es el que tiene la última palabra. Así que bueno pues, la fiesta de ustedes, Amatán Chapa, venimos a interlazar amistades a través de cada una de las canciones. Vamos hermanos, este tema bonito, es un tema sabroso. Éxito, se llama Canta Chavo, venga. Vamos, oye. Nos vamos a bailar. Nos vamos a bailar. Nos vamos a bailar, nos vamos a bailar. Nos vamos a bailar, nos vamos a bailar. Este ritmo va a bailar, sentimiento normal. Que llegamos dentro. Que llegamos dentro. Este ritmo iba a bailar, en vida más alta de feliz. Canta Chavo, Canta Chavo, Canta Chavo. Que llegue tu canto, vuelve a bailar. Canta Chavo, Canta Chavo. Que llegue tu canto, vuelve a bailar. Canta Chavo, Canta Chavo, Canta Chavo. Que llegue tu canto, vuelve a bailar. Dios, que llegue tu canto, viví. Que llegue tu canto, viví, Que llegue tu canto, settings, nombre, Bruno de las canciones. Música. Te llevamos dentro, te llevamos dentro, este vino es para ti, te invitamos a ver a tu feliz. Y canta, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!